Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa, de luna y de miel Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Todo vuelve Por lo eterno del Caribe Todo vuelve Cuando el sol baja cansado Todo vuelve El recuerdo vive libre Todo vuelve Mariposa del pasado Todo vuelve Cuando el alma se entremece Todo, todo, todo Con las voces del ayer Todo vuelve La memoria de un amigo Todo vuelve O perfume de mujer La memoria de un amigo La memoria de un amigo Dilo Richie Montello Con la voz en misteriosas Cuenten que susurran a mi lado Todo vuelve entre silencio Con la ruta del recuerdo Y venciendo a los olvidos La esperanza que no ha muerto La esperanza que no ha muerto